Este miércoles concluyen las actividades de la primer cumbre de payasos Querétaro 2019 con la presentación estelar del payaso Yossi Espectacular desde la Ciudad de México en un evento gratuito en la unidad deportiva Reforma Lomas donde habrá la presentación de tres espectáculos de payasos queretanos y el estelar para el cierre de la cumbre a partir de las 19 horas. La mano derecha, como usted quiera, a lo mejor su mano vale más con las pulseras. Los payasos han sido parte fundamental de una sociedad, mejorando calidad de vida por medio de la risa como una terapia. A través de sus espectáculos se busca arrebatar sonrisas entre sus espectadores, aunque no siempre es sencillo, pues no se retribuye y valora el trabajo que implica el arte del payaso, que es una profesión. Buscando precisamente la preparación y el aprendizaje en la actualización en el arte del payaso, se organizó esta primer cumbre de payasos Querétaro 2019, presentando actividades en el Club de Leones con talleres de capacitación, como hacer del show un espectáculo, talleres con globos y exhibiciones con payasos de varias partes del país, como León, Monterrey, San Luis Potosí e incluso de otros países como Estados Unidos. Asociados a la industria del circo, a hacer reír a la gente, gastar bromas, hacer piruetas y trucos, los payasos son actores satíricos. Con peculiares vestuarios, su historia se remonta al año 2500 a.C., cuando estos formaban parte de la corte del faraón durante la quinta dinastía egipcia. En México, los primeros datos se remontan a cuando Hernán Cortés conoció a Moctezuma, pues en su corte existían enanos y jorobados bufones parecidos a los europeos. Informo para Noticias RTQ, Mariana Perusquía, Mendoza.